Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a la hora de Consuelo. Consuelo de Espradel está de viaje, tiene la semana libre, yo soy Gracie de la Cruz y estoy aquí con mucho placer acompañándolos para presentarles las informaciones más importantes de esta tarde a nivel nacional y a nivel internacional. Si usted quiere ponerse en contacto conmigo pues tiene abiertas las líneas telefónicas ahí están los números en pantalla para que podamos establecer una conexión, una comunicación bidireccional entre ustedes y esta servidora que está aquí, Gracie de la Cruz. Vamos a iniciar diciéndole que esta tarde apareció el cadáver de un hombre en la isleta central de la avenida 27 de febrero, específicamente entre la calle de Filló y la Winston Churchill. Durante varias horas de la mañana se registró tapón en esas avenidas precisamente por el hallazgo de ese cadáver. El médico legista Jairo Medrano dijo que por el momento el cadáver tiene fracturas en los brazos y en las piernas. Preliminarmente él está diciendo que no puede tratarse de un homicidio por las facturas que tiene, sino que él cree que se trata de una persona que ha sido atropellada. El señor tiene la test blanca, no ha sido identificado hasta el momento tenía alrededor de cinco o seis horas en el lugar. El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forense. Lamentamos mucho esta situación. No es la primera vez que atropellan en alguna de las avenidas del país a una persona y lo dejan abandonado. Aquí hay mucha insensibilidad en ese sentido. La gente no quiere hacerse responsable de que ha cometido una infracción de tránsito que ha terminado con la vida de otra persona. Lo atropellan y entonces sale corriendo. La única esperanza que tengo yo es que sé que hay cámaras en la de Filló y en la Winston Churchill. Ojalá que en ese tramo, en la Isleta Central, las cámaras del 911 pudieran tomar, a lo mejor tengan ya en archivo qué fue lo que pasó con ese señor para identificar al responsable de esta muerte, de este hombre, que probablemente iba para su casa o para sus familias. Ese tipo de casos no puede quedarse así. Porque entonces empieza la gente a matar y ahí se no. Ese no es el comportamiento cívico, ciudadano de una persona decente. De manera que vamos a seguir dándole seguimiento a este caso. Esta tarde se realizó una protesta en La Vega. Aquí se los tengo para mostrarles. En una protesta son familiares y amigos de Ana Roselín Pacheco. Una mujer que fue quemada junto a sus dos hijos, supuestamente por su ex pareja sentimental. Los niños tenían entre cuatro y cinco años de edad. Esto ocurrió conforme a los datos que han dado a conocer sus familiares el 29 de diciembre del año 2014. Ellos están denunciando una supuesta complicidad con las autoridades y el agresor que se llama José Luis Neris, está prófugo, y su compadre Nicolás Hierro. Están en libertad. Este caso ha ido a la justicia, pero parece que se ha quedado en el limbo. Y los familiares están diciendo que José Luis Neris, el acusado, es familia de la senadora Cristina Lizardo. Este hecho no ha sido comprobado, al menos por mí. Sino que esta es la información, la primera información, versión del hecho, por parte de los familiares de Ana Roselín Pacheco, asesinada por su ex pareja sentimental en el año 2014. Uno de los problemas que tenemos en el país es cómo tardan el proceso judicial. Y los politólogos definen esta situación como retraso, tardanza o negación de justicia. Y cuando se niega justicia en una sociedad, entonces no podemos hablar de un verdadero sistema democrático. La negación de justicia es un signo de que la democracia está funcionando mal, pero lamentablemente en nuestro país tenemos muchos casos de crímenes que se quedan inconclusos, precisamente por la tardanza de las autoridades. Miren nuevamente la fotografía, la expresión de esta joven mujer que tiene una fotografía de su hermana, Ana Roselín Pacheco. Y su hermana Roselín Pacheco, ahí como denuncia, con esa expresión que se nota que está indignada con lo que ha pasado con su hermana. Esta tarde también la Policía Nacional ha informado que se entregó a través del Departamento de Investigaciones de Vehículos Robados otro de los acusados de formar parte de una banda que asesinaba a choferes del transporte público y que supuestamente lo arrojaban vivos a una fosa en Juan Dolio, San Pedro de Macorís. El acusado se llama Samuel de Jesús Fortuna Peña Boció, de 43 años. Se acaba de entregar a través del grupo SIN, según ha informado la Policía Nacional. Este caso todavía está en investigación. Estamos a la espera de que el Ministerio Público instrumente el expediente para entonces uno saber si se sostiene o no la acusación en el tiempo. Uno lo que quisiera es que estos responsables sean castigados con la pena máxima. Una gente así, con ese nivel de salvajismo, no puede estar en las calles porque es obviamente una persona que está enferma, que planifica un crimen con tanto horror. Eso no puede estar una persona así, libremente, en convivencia con la sociedad dominicana. A nivel internacional, amigos, Hillary Clinton sigue siendo noticia porque se ha convertido en la primera mujer en toda la historia de los Estados Unidos que es la candidata de un partido mayoritario, el partido demócrata. Ya Hillary Clinton en el día de ayer se declaró ganadora, la candidata oficial, aunque Bernie Sanders todavía no se ha retirado. Sanders dice que la lucha sigue, pero Hillary Clinton cuenta con la mayoría de los votos necesarios de los delegados para obtener la candidatura. Hillary también hizo un discurso ayer muy interesante, estratégico. Estratégico hacia sus dos objetivos. Primero, lanzarle flores, extenderle la mano a Sanders, pero también le habló a los jóvenes. Hay muchos jóvenes norteamericanos que son seguidores de Sanders. Entonces Hillary quiere ese voto junto con ella. De manera que esa es la situación con relación a los Estados Unidos y lo que ha pasado con Hillary Clinton. Tenemos un reporte sobre Hillary y lo que pasó ayer y parte de sus declaraciones. Si está listo, por favor que me informen para que le demos el cue, si está listo, si está listo este reporte sobre Hillary Clinton. Veamos. Hillary Clinton ya está celebrando la nominación del partido demócrata. Gracias a ustedes alcanzamos un mojón. La primera vez en la historia de nuestro país que una mujer será la nominada de un gran partido para la presidencia de Estados Unidos. Fue un largo camino para Clinton que comenzó su campaña para la Casa Blanca hace un año. Y un camino que se extendió por más tiempo de lo esperado luego de que su rival Bernie Sanders movilizara millones de simpatizantes con su denominada revolución política. Ahora la clave para la próxima candidata será seducir a esos demócratas para que la voten. Un trámite en algunos casos, un desafío casi imposible en otros. Votaré por Hillary porque también coincido con sus puntos de vista. Hizo un gran trabajo cuando el presidente Bill estaba en la Casa Blanca. Nunca votaré por Hillary. Si Bernie no consigue la nominación y no se postula como candidato independiente, votaré por el Partido Verde. La campaña de Clinton se apoyó en propuestas claras en salud, inmigración y salarios. Pero a medida que el foco se desplaza hacia la elección general, las políticas probablemente pasen a un segundo plano, mientras el choque Trump-Clinton de personalidades se lleva toda la atención. Como tenemos dos candidatos que generan más desconfianza que confianza, más antipatía que simpatía, será una contienda hasta el final. Las convenciones de demócratas y republicanos serán en julio. Y se espera que ambos alcancen la nominación. Luego tendrán pocos meses para convencer a los votantes antes de que los estadounidenses se llenen el debate en las urnas. Bueno amigos, Hillary Clinton también cuenta con el voto hispano que no quiere saber de Donald Trump. En otras noticias internacionales, en Perú, la diferencia entre Kuczynski y Fujimori es apenas de 55 mil votos. La brecha se ha reducido porque han contado actas que son de distritos lejanos, lejanos no, sino que son distritos de sectores populares donde la señora Keiko Fujimori tiene mayor respaldo. Entonces esas actas han aumentado, pero con el 97,5% de las actas escrutadas, estamos hablando ya del voto de 18 millones de ciudadanos, hasta el momento Kuczynski tiene 50.16%, mientras que Fujimori un 49.84%. decirles también que en el país ha estado en el tapete el tema de los robos y también los atracos, que es una preocupación, pero que lamentablemente es un tema cíclico, ¿no? Todo depende de si hay un caso que toma mucha notoriedad y demás, pero todos los días en cualquier barrio del Distrito Nacional, de la provincia de Santo Domingo, de Santiago, de San Pedro, en Pedernales, en cualquier lugar de este país se asalta y se atraca a los ciudadanos sin que tengamos políticas públicas efectivas para controlar ese tipo de robo y ese tipo de asalto. Ayer el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, habló sobre el tema y esta fue su opinión al respecto. ¿Qué es el delito común que se ha mantenido en la criminalidad? Se ha trabajado mucho en el gobierno, en una parte. Se ha trabajado mucho en la criminalidad, que son los parámetros que siguen internacionalmente, pero el delito común, que es ese robo de cartera, de celulares, se ha mantenido de manera importante, parece que ha aumentado. Por atracos, algunos robos que hay aquí en el casco urbano, que cuando salen al casco urbano es que salen a reducir, pero son cosas que se dan de manera lamentablemente cotidiana en algunos de los barrios pobres, que nos preocupa tanto como el que se da en el casco urbano. Para mí, cuando afecta en una cañada, en un barrio de eso también, afecta a personas que son muy necesitadas. Sin embargo, a veces, yo lo veo cuando sale aquí, en la zona de clase media, clase media alta. Bueno, amigos, cuando uno escucha hablar así a un funcionario público que parece un analista de televisión, un periodista, un comentarista, sabemos que hay asaltos a cualquier hora del día, sobre todo los ladrones tienen su horario de 8 a 5, porque aquí los asaltos no son de que a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 12 de la noche, no. Ellos tienen su horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pero lo que la sociedad quiere escuchar de funcionarios como José Ramón Peralta es cuáles son las acciones que va a tomar a cabo el Estado para garantizar la protección de los ciudadanos. No que él admita que hay asalto en los barrios y en cualquier otro lugar, sino dar respuesta a una situación que está creando inseguridad, que está llenando de preocupación a los hogares dominicanos. Eso es lo que uno quisiera, porque él no es un comentarista. Él está cumpliendo una función en el Estado. Entonces lo que tiene que hacer es trabajar y decir cuáles son las acciones que se van a tomar. El vocero de la Policía Nacional informó que ya están identificados dos asaltantes que permanecían prófugos, que fueron el grupo de los cuatro que este fin de semana asaltaron a dos mujeres y a dos niñas cuando estaban llegando a su casa. Se recuperó una cartera rosada y las gafas de una de las señoras asaltadas y se ha identificado a dos asaltantes. Son Alexandre Martínez Vizcaíno y también Álex Boquera. Estos han sido identificados. La policía reveló que el segundo asaltante que está detenido es Yosanger Reyes Castillo, conocido como La Maraña y tiene 25 años. De manera que Alexandre Martínez Vizcaíno y Álex Boquera tienen que entregarse a las autoridades. Y ojalá sea a través de los medios de comunicación, porque si duran más buscándole, y ustedes saben cómo van a terminar en una fosa, porque no va a ser un intercambio de disparos. Ustedes saben que aquí ese tema de intercambio de disparos hay relaciones públicas, pero aquí la policía mata y se cometen asesinatos a sangre fría. Escuchemos las declaraciones de Máximo Baez Aibar. Además, se han identificado a los otros dos asaltantes que permanecen prófugos, además de recuperar una cartera rosada y las gafas de una de las señoras asaltadas. El segundo asaltante apresado es Yohanser Reyes Castillo, alias Maraña, de 25 años, durante un hallazamiento a su vivienda en la calle 48, número 12 de Cristo Rey, donde le fue ocupada la motocicleta marca X1000, color negro, placa N830904, la cual conducía durante el asalto. Bueno, amigos, he cometido un error. Yo les dije que el asaltante responde al nombre de Alexander Martínez Vizcaíno, pero ahora veo que I.O. Alex Boquera, es la misma persona, y hay otra persona que está identificada solamente como Jimmy. O sea que Alexander Martínez, I.O. Alex Boquera, y la otra persona es Jimmy, quienes tienen que entregarse a la policía inmediatamente. Hay unas declaraciones que a mí me han llenado de mucha preocupación en este día, porque solamente un periódico lo publicó esta mañana, y lo publicó en la última página, en la parte de abajo, así, que había que buscar una lupa para poder leer el contenido de esa noticia, y son las declaraciones del Procurador General de la República. A mí me ha preocupado mucho que Francisco Domínguez Brito haya dicho que él sabe, que él conoce, que hay congresistas electos del pasado proceso electoral que recibieron dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos graves. Dice, sin embargo, que el Ministerio Público ha estado investigando y que no ha podido obtener elementos contundentes para ser sometido a la justicia. Pero estamos hablando del Procurador General de la República, que está diciendo que hay diputados electos en el pasado proceso electoral que tienen vínculos con el narcotráfico. Eso me preocupa mucho. Escuchemos la reacción del Procurador General de la República. Yo lo único que puedo decir que es preocupante que haya congresistas electos que estuvieron involucrados en temas de narcotráfico. Y hay involucrados que cumplieron condena, legalmente pudieran decir ya cumplieron condena. Hay otros congresistas que fueron electos desde antes del proceso y por eso hicimos todo lo posible dando seguimiento hasta donde la ley nos permitía. Ahora, lo único que podemos decir es que seguiremos dando seguimiento a cada una de estas actuaciones en las nuevas funciones en que se encuentren. Miren esto, señores. En un país medianamente organizado que un funcionario de la altura del Procurador General de la República ofrezca esas declaraciones, esto es un escándalo en un país medianamente organizado. ¿Ustedes saben por qué? Porque un legislador tiene una función esencial, primordial, importante en un sistema democrático como el que nosotros tenemos que es la democracia representativa. Eso significa que usted y yo, que somos ciudadanos, delegamos nuestro poder en un grupo minoritario que son esos candidatos. Cuando son electos al Congreso, delegamos nuestro poder para que ellos tomen decisiones por nosotros. Decisiones que van a afectar a la mayoría de nuestras vidas. Entonces, si hay un legislador que responde a los intereses del narcotráfico, eso es un escándalo hasta en la China, menos aquí. Hasta en la China. Eso no puede quedarse en una advertencia y en una declaración del Procurador General de la República. él le hace un llamado a un órgano, al primer órgano del Estado, al Congreso, para que preste atención sobre esos legisladores. Eso no puede quedarse así. Porque se supone que esos legisladores tienen que responder al interés de la comunidad que lo eligió. Porque aquí hay una democracia que es representativa. Eso no puede quedarse en una declaración. Eso es una cosa muy grave. Entonces, si el Procurador General de la República tiene sospecha, sabe quiénes son, porque él dijo que estaba investigando, no me diga a mí que no hay nada más que se pueda hacer. Simplemente una declaracióncita y ya. Eso no puede ser así. Porque ahí están los procedimientos de transparencia, la declaración jurada de bienes y demás. hay otro mecanismo para identificar si esa persona tiene bien, los bienes que tiene, tiene que demostrar cuál es el origen de esos bienes y demás. De manera que es muy preocupante esta declaración del Procurador e inquietante las declaraciones del Procurador General de la República. Ya en América Latina, sobre todo en Colombia, ya Colombia vivió y tiene esa experiencia de tener legisladores que respondían a los propósitos del narcotráfico. Y Colombia como sociedad lo sufrió en carne propia y ha tenido que llevar un proceso de amplias reformas para poder retroceder el daño institucional que eso significó para la Colombia. La Colombia que vemos hoy no es la misma de los años 80 cuando estaba Escobar, pero allí se tomó medidas. Allí se tomó medidas. Entonces aquí no puede ser que las cosas ocurran, que pasen por el frente y nadie diga nada. El Procurador General de la República tiene que ser más responsable con estas declaraciones. Esto no puede quedarse así. Amigos, ya son las 1 y 31 de la tarde. Estamos en la hora de Consuelo. Consuelo tiene la semana libre. Yo soy Greisis de la Cruz. Me complace mucho estar con ustedes durante toda esta semana compartiendo las principales informaciones de la tarde. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos vamos a analizar la respuesta que da la Junta Central Electoral a seis ex-candidatos a la presidencia. Pero además les tengo las declaraciones de algunos de estos seis ex-candidatos sobre el proceso electoral. Y por supuesto, tenemos que mirar atrás. Vamos a la hemeroteca para recordar y para analizar lo que significó el tema de la OISOE a propósito de que el Ministerio Público ha dejado fuera directivos de esta institución y ha sometido un expediente en contra de algunos funcionarios públicos. Quédese con la hora de Consuelo. Regresamos en unos minutos. Amigos, gracias por continuar con nosotros en La Hora de Consuelo. Yo soy Gracie de la Cruz compartiendo con ustedes las principales informaciones del día. En pantalla están los números de teléfono. Si usted quiere comunicarse conmigo pues ahí están los números. La prensa acaba de reportar que atracadores mataron a un hombre en los tres ojos. cargaron con una suma y determinada de dinero que había recibido de su esposa en un banco ubicado en el ensanche La Isabelita. Manolo Montana tenía 52 años. Fue asesinado de un disparo en la cabeza luego de resistirse al atraco en el elevado de las Américas frente a los tres ojos según informó un agente policial que lo acompañaba aunque se transportaba en una motocicleta diferente. Así andamos ese hombre se nota que lo siguieron cuando salía de una institución bancaria. Así está el país para que ustedes vean que la violencia no es una percepción sino que es mucho más. Amigos hablemos de política los ex candidatos presidenciales de la oposición me refiero a Elías Huesín Chávez a Guillermo Moreno a Pelegrín Castillo a Minuta Várez Mirabal a Soraya Aquino y a Luis Abinader se han unido tienen una cruzada para criticar lo que fue el pasado proceso electoral específicamente ahora le están exigiendo a Roberto Rosario a que pruebe los supuestos intentos de hacer colapsar el pasado proceso electoral como Roberto Rosario y cito una de sus de sus párrafos en la pasada alocución cito dice Roberto Rosario por la información que disponemos les puedo asegurar que hubo intentos reales de hacer colapsar las elecciones y que de algunas mentes muy creativas daban como hecho a que las 3 de la tarde sería necesario interrumpir el proceso de votación y fijar una nueva cita cierro y fijar una nueva fecha cierro la cita bueno pues los ex candidatos que ustedes están viendo en pantalla leyeron un documento no aceptaron pregunta de los periodistas y ellos dicen ante la tan grave denuncia emplazamos al doctor Roberto Rosario hacer de público conocimiento las informaciones que hace disponer exigiéndole además que actúe con la responsabilidad que le impone su cargo y proceda a someter ante la justicia a los responsables de hechos de esta trascendencia por demás sancionados penalmente por la ley eso es parte de los reclamos de los ex candidatos a Roberto Rosario fíjense que no es solamente a la junta es al presidente a Roberto Rosario pero lo más importante es de estas declaraciones ofrecidas ayer es que estos candidatos dicen dejan constancia ante la opinión pública nacional y extranjera que no reconocen los resultados electorales que a su entender intentan imponerse por la fuerza del poder y que cuestionen la gobernabilidad democrática de la República Dominicana para los próximos cuatro años ahí está estos seis ex candidatos no reconocen el resultado de las elecciones llevadas a cabo el pasado 15 de mayo de manera que la crisis post electoral se se extiende luego de estas declaraciones de estos ex candidatos ayer la junta central electoral decidió darle respuesta a estos ex candidatos pero de otro tema no sobre el discurso de Roberto Rosario y es que ellos habían enviado un documento al pleno de la junta central electoral donde decían que había un grupo de evidencias sobre el fraude electoral ese documento lo enviaron el pasado primero de junio está firmado por Luis Abinader Soraya Aquino Elías Huesin Chávez Pelegrín Castillo Guillermo Moreno y la ex diputada Minuta Várez Miraval ¿Qué responde la junta central electoral? Yo les tengo lo más importante primero la junta dice que esas actas que fueron presentadas por los seis ex candidatos corresponde al 0.42% del nivel preferencial es decir que ese es el tamaño y la dimensión de la denuncia es un total de 83 actas que corresponden a igual número de colegios 83 colegios 83 actas presentadas entonces en la denuncia dice los ex candidatos que en Santo Domingo Este hubo una desaparición sin ninguna explicación de cientos de colegios en el nivel C y en el nivel A bueno pues la junta central electoral lo niega dice que no los candidatos dicen que en el segundo boletín suman más de un 100% el resultado entonces la junta central electoral dice que no y que eso se puede comprobar con los datos que dispone los mismos partidos que se están quejando dicen los ex candidatos que hubo doble votación y la junta dice que no que eso es imposible que es muy fácil comprobación además dice que hubo desaparición de boletas que le correspondían a la oposición entonces la junta central electoral le responde que no que esas actas fueron todas las actas están firmadas por los miembros de ese colegio y así sucesivamente cada punto pues la junta le respondió y en la mayoría de los casos la junta dice que hay errores de digitación de la unidad del escrutinio que fueron resueltos sucesivamente se desarrollaba el proceso hubo una denuncia de que había una diferencia entre las cantidades de votantes y los niveles de votación y la junta central electoral dice que no que se trató también de un error de digitación en los colegios y que ese fue un error que fue detectado y que fue corregido por las juntas electorales así sucesivamente de manera que la respuesta de la junta va en consonancia con el discurso de Roberto Rosario que el proceso fue excelente para no decir otra cosa a esta hora de la tarde pero bueno hay que esperar la respuesta de los seis candidatos sobre este documento que ha dado a conocer la junta central electoral en el día de anoche vamos a pasar a otro tema vamos a hablar amigos de lo que ha pasado con la OISOE ayer la procuraduría especializada en persecución a la corrupción administrativa excluyó a los ingenieros José Pimentel Caret y José Florencio el ex director y el ex director técnico de la oficina de ingenieros supervisores de obras del estado OISOE de la acusación de presuntos actos de corrupción vamos a hacer ahora un ejercicio de hemeroteca y yo le he preparado un material que quiero que ustedes vean para que recuerden para que se refresca un poco la memoria de lo que significó ese escándalo de la oficina de ingenieros supervisores y obras del estado el suicidio del arquitecto David Rodríguez en el baño de la oficina de esa institución destapó una caja de Pandora en torno a los chantajes a las extorsiones a las que eran sometidos cientos de contratistas del estado por parte de funcionarios de esa institución David Rodríguez dejó una nota que decía me dejé llevar por las promesas de Joel Soriano y Alejandro de los Santos pal de ladrones dijo también Joel Soriano y Alejandro de los Santos incurrieron en deudas que me son imposibles de pagar pues ellos son lo que se han quedado con todo el arquitecto David Rodríguez García había ganado un sorteo de obra para la remodelación de la escuela básica Francisco de Rosario Sánchez en la comunidad de Peralvillo en Monteplata y contrajo deudas externas por alrededor de 6 millones de pesos yo les preparé un material para recordar lo que pasó en ese momento el año pasado cuáles fueron las propuestas y las discusiones más importantes y cómo la Policía Nacional reaccionó en contra de las personas que protestaron por este hecho tan doloroso que destapó una caja de Pandoras de corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado El suicidio se ha convertido prácticamente en algo emblemático en este momento porque esto ha abierto las canteras de denuncias de cientos de ingenieros que están en la misma situación Evidentemente que se trata de una acción totalmente fuera de lo que son los nuevos tiempos donde la ciudadanía pues a partir de un derecho constitucional de participación pues ha desarrollado una serie de protestas las cuales fueron reprimidas por las autoridades policiales lo cual nosotros rechazamos de plano porque es un derecho del ciudadano de protestar creemos que hay que garantizar y es parte del gobierno dominicano quien corresponde esa gran responsabilidad lo que es el derecho fundamental a la protesta el presidente de la república tiene que abolir mediante decreto la ISOI por todas las distorsiones por los niveles de corrupción que a lo interno de ella operan que no es la primera vez que ha sido o que se ha constituido como una fuente de escándalo entonces viendo que ya esa institución se degeneró lo correcto es que esas funciones que son naturales del ministerio de obras públicas se le transfieran que el presidente Daniel Omedín cumpla con la medida número 6 de participación ciudadana que eliminar la duplicidad de funciones la OISOE no tiene razón de ser y esta gestión le ha dado más atribuciones porque está para ejecutar el 40% de las construcciones y edificaciones escolares yo estoy convencido de que la OISOE es un organismo para acopiar para recibir dinero y utilizar bueno amigos esas fueron una recopilación de declaraciones importantes trascendentales que se dieron el año pasado después de este escándalo pero decirle lo siguiente pese a los escándalos el gobierno del presidente Danilo Medina no cerró la OISOE la OISOE sigue ahí abierta un grupo de ciudadanos fueron reprimidos por parte de la policía nacional y hasta el momento es un tema de mucha vigencia y es un tema que también se une a los asuntos de corrupción del mal manejo que se le da a los temas de corrupción en la República Dominicana Laura Guerrero que es la titular de PEPCA ha dicho que ellos están esperando una auditoría de la Cámara de Cuentas para el periodo agosto 2012 agosto 2015 y también otra auditoría del hospital docente universitario Darío Contrera para ver entonces ahí si es necesario o no someter a la justicia al pasado director de la OISOE el ingeniero José Pimentel Caret en este expediente solamente se han incluido al ex director de edificaciones escolares de la OISOE Alejandro de los Santos Serranos y al ex director del departamento de edificaciones escolares Joal Soriano Fabián por presuntas irregularidades además del abogado Julio Rafael Pérez Alejo así que el escándalo de la OISOE ahí está va a la justicia solamente una parte no todos los involucrados dígame una cosa en su casa usted sabe de todo lo que pasa o si sus hijos hacen algo usted no se entera en una institución del estado el titular no sabe nada de nada de nada él llega ahí a las 8 se va a las 5 y él no se entera de nada yo les hago esa pregunta bueno amigos Consuelos de Frader le tiene muy buenas recomendaciones la primera es pausterizadora rica que tiene nuevo envase para la leche y también para los jugos así que cuando vaya al supermercado llévese los productos de rica pausterizadora rica además Plaza Lama es la super tienda aproveche las ofertas en esta semana en Plaza Lama y la óptica es Oviedo ahí vemos a Plaza Lama la super tienda la óptica es Oviedo con el mar ahora con el jueves del ahorro y el martes es gratis compra los cristales y la montura es gratis en la óptica Oviedo seguros es Pepín los expertos en seguros de vehículos y las clases de matemáticas 809-532-4162 y el quipe es de Doña Badía el verdadero quipe libanés están en los coffee shop de el café Santo Domingo y por supuesto café Santo Domingo es tu café de siempre esas son las recomendaciones que les tiene Consuelo de Espradel para todos ustedes yo soy Gracie de la Cruz y me complace mucho compartir con ustedes este día esperamos que ya estén informados sobre todo lo que pasa en el país yo solamente les presento el dato usted es dueño de las opiniones hasta mañana pásenla bien ¡Gracias!